dividiremos a ver primero buscamos 4 multiplicado con qué número me da cercano a 7 4 por 2 8 me pasé de 7 entonces con 1 4 por 1 sería 4 ahora restamos 7 menos 4 es 3 ahora como 3 es menor que este 4 entonces aquí le aumentamos un 0 y como estamos aumentando un 0 a este lado ponemos un punto decimal ahora sí 4 multiplicado con qué número me da cercano a 30 4 por 5 20 a ver 4 por 6 24 4 por 7 28 falta 4 por 8 32 me pasé entonces sería con 7 4 por 7 28 restamos 30 menos 28 la resta va a salir 2 verdad ahora el 2 es menor que 4 verdad entonces el 2 le aumentamos un 0 listo ya no ponemos punto decimal porque ya hemos puesto ahora seguimos buscando no más número 4 por cuánto me sale 20 4 por 5 verdad 4 por 5 exacto me da 20 20 menos 20 restamos y no va a quedar nada verdad y listo este sería el resultado de la de la división 1.75 1.75 1.75